Jeje que gracioso fue cuando callaste a todos Vinnie. Jeje si fue muy gracioso lo que hice. Si no hubieras vuelto aquí con nosotros el año pasado hubiera sido un año más sin ti. Pues si lo bueno es que pude acordarme de ustedes en especial a Penny Linguiat y Sunil. Igual nosotros también te extrañamos mucho, por cierto les dijiste a los demás que el video en el que tu me visitas y el video en el que Blythe te visita era un cast de Chucky. Uy, no, lo olvidé. ¿Se te olvidó? Ay, Freddy. ¿Cómo se te pudo olvidar? Pues creo que aún no era el momento de decírselos. ¿Y por qué? Bueno en realidad no se me olvidó simplemente no se lo quise decir a los demás. Bueno está bien Freddy pero esta vez si se los dirás ok. Ok, por cierto ¿dónde están Penny y Minca? Tú sabes ellas se fueron a la convención de anual de autos medusa clásicos. Así es verdad. Bueno mientras tanto vayamos a ver que está haciendo Blythe. Ok, vamos. Hola Patricia. Hola Bob Esponja. ¿Lograste entrar a ese club? Sí, pero lo rechace. No se trata de Kevin sino de las medusas. Bob Esponja me alegra que aprendieras tu lección. No es saludable adorar a un héroe. Vamos Jeffrey. Me asegurará que están podrán finale. No es cierto que no es blanca. No es cierto que tienen ni un tímido a algún podor. Vamos a ver. Vamos a ver. Y vamos a ver. Gracias por ver el video.